Iglesia Caminando por Fe presenta La Biblia en un año Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días a todos. Soy el hermano Andrés y soy miembro de la congregación Caminando por Fe aquí en Barcelona, España. Y estamos un día más con nuestro plan de lectura bíblica diaria en un año. Donde el día de hoy estamos con nuestro día 278 y continuaremos leyendo los libros de Primera de Reyes capítulo 8, Efesios capítulo 5, Ezequiel 38 y Salmos capítulo 89. Vamos a empezar este tiempo pero no sin antes, haciendo una pequeña oración para darle todo este tiempo al Señor. Amén. Padre, te damos gracias Señor por un nuevo día más de vida. Te damos gracias Señor por tus bendiciones. Te damos gracias Señor por tu gracia y por tu misericordia porque si no fuera por ti Padre, en el día de hoy no estuviéramos aquí. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor Padre, porque si estamos haciendo este plan de lectura bíblico Señor anual es porque tú así lo estás permitiendo y porque tú así lo quieres. Padre, te pedimos que seas tú delante de este tiempo Señor, que seas tú delante de nosotros, que nos ayudes a poder, Padre, desorar tu palabra para poder luego ponerla por obra. Padre, te ponemos este tiempo en tus manos, te ponemos Señor este tiempo y que vayas tú delante de él para que nos ayude Señor, para que nos deje entendimiento y podamos meditar en tu palabra. Te damos gracias Señor y todo lo que hemos orado te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bien hermanos, vamos a comenzar leyendo Primera de Reyes, capítulo 8. Entonces, Salomón reunió a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel ante él en Jerusalén, para hacer subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sion. Y se reunieron ante el rey Salomón todos los hombres de Israel en la fiesta en el mes de Etanín, que es el mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Subieron el arca del Señor en la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los sacerdotes y los levitas lo subieron. Y el rey Salomón, toda la congregación de Israel que estaba reunida ante él, estaban con él delante del arca, sacrificando tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, el santuario interior de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima. Pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras se podían ver desde el lugar santo, que estaba delante del santuario interior, mas no se podían ver desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas de piedra que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo, El Señor ha dicho que Él moriría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. Después el rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel estaba de pie, y dijo, Bendito sea el Señor Dios de Israel que habló por su boca a mi padre David y por su mano lo ha cumplido cuando dijo, Desde el día en que saqué a mi pueblo Israel de Egipto no escogí ninguna ciudad de entre las tribus de Israel en la cual edificar una casa para que mi nombre estuviera allí. Mas escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. A mi padre David tuvo, y mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David, Por cuanto tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino que tu hijo te nacerá, Él edificará la casa a mi nombre. Ahora el Señor ha cumplido la palabra que había dicho, Pues yo me he levantado en el lugar de mi padre David, Y me he sentado en el trono de Israel, Como el Señor prometió, y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel. Y he puesto allí un lugar para el arca, En la cual está el pacto del Señor que él hizo con nuestros padres cuando los trajo de la tierra de Egipto. Entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel, Y extendió las manos al cielo. Y dijo, ¡Oh Señor Dios de Israel! No hay Dios como tú, ni arriba, en los cielos, ni abajo en la tierra, Que guardas el pacto y muestras misericordias a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano como sucede hoy. Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo. No te faltará quien se siente en el trono de Israel, Con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios Israel, te ruego que se cumpla tu palabra que hablaste a tu siervo, mi padre David. ¿Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos que te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atienda la oración de tu siervo y a su súplica. Oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos noche y día sobre esta casa, Hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, Para que oigas la oración que tu siervo hará sobre este lugar. Y escucha la súplica que tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar, Escucha tú en el lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Si alguno pega contra su prójimo y se exige juramento y viene y jura delante de tu altar en esta casa, Escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tus siervos condenando al impío, Haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Cuando tu pueblo Israel se ha derrotado delante de un enemigo por haber pecado contra ti, Si se vuelven a ti, confiesa tu nombre y lloran y te hacen súplica en esta casa. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que diste a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por no, por haber ellos pecado contra ti, Lloren hacia este lugar y confiesen tu nombre y se vuelvan de su pecado. Cuando tú los aflijas, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Si, enséñales el buen camino por el que deben andar y envía lluvia sobre tu tierra, La que diste a tu pueblo por heredad. Si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay tizón o añublo, Langostos, altamontes y sus enemigos, los sitia en la tierra y sus ciudades. Cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya, Toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombro, por todo tu pueblo Israel. Conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo sus manos hacia esta casa, Escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona. Actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoce su corazón. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres para que te teman todos los días que vivan. Sobre la faz de la tierra que dista a nuestros padres. También en cuanto al extranjero, que no es de tu pueblo Israel, Cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, Porque irán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, Y venga a orar esta casa. Escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, Para que te teman como te teme tu pueblo Israel. Y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Cuando tu pueblo salga a la batalla contra su enemigo, Por cualquier camino que tú lo envíes y oren al Señor, Vueltos hacia la ciudad que tú has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Escucha desde los cielos su oración y su súplica y hazle justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, Y estés airado contra ellos y los entrejes delante del enemigo, Y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo lejos o cerca. Si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos y se arrepienten, Y te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, Diciendo, hemos pecado y hemos cometido iniquidad, Hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos, Que los llevaron cautivos y lloran a ti vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, Hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, Su oración y su súplica, y hazle justicia. Y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, Todas las transgresiones que hayan cometido contra ti, Y hazlos objeto de compasión ante los que los llevaron cautivos, Para que tengan compasión de ellos, Porque ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste de Egipto, De en medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a la súplica de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel, Para escucharle siempre que te invoque. Pues tú los has separado de entre todos los pueblos de la tierra, Como tu heredad, como lo dijiste por medio de tu siervo Moisés, Cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, Oh Señor Dios. Y sucedió que cuando Salomón terminó de decir toda esta oración, Y súplica al Señor, Se levantó de delante del altar del Señor, De estar de rodillas con sus manos, Con sus manos extendidas hacia el cielo, Y se puso de pie y bendijo a toda la asamblea de Israel en alta voz, Diciendo, Bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel conforme a todo lo que prometió, Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, Que no nos deje ni nos abandone para que incline nuestro corazón hacia Él, Para que andemos en todos sus caminos, Y para que guardemos sus mandamientos, Sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres, Y que estas palabras mías con las que he suplicado delante del Señor, Estén cerca del Señor nuestro Dios, Día y noche, Para que Él haga justicia y su siervo, Y justicia a su pueblo Israel, Según las necesidades de cada día, A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, No hay otro. Estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, Para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día, Y el Rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios delante del Señor, Y Salomón ofreció como sacrificio de las ofrendas de paz que él ofreció al Señor, 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, Así dedicaron a la casa del Señor al Rey y todos los hijos de Israel, Aquel día el Rey consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, Pues allí ofreció el holocausto, La ofrenda de cereal y la grosura de las ofrendas de paz, Porque el altar de bronce que estaba delante del Señor era demasiado pequeño, Para contener el holocausto, La ofrenda de cereal y la grosura de las ofrendas de paz, Así Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión y todo Israel con él, Una gran asamblea desde la entrada de Amat hasta el torrente de Egipto, Delante del Señor nuestro Dios, Por siete días y siete días más, O sea, Al octavo día despidió al pueblo, Ellos bendijeron al Rey y se fueron a sus tiendas gozosos y alegres de corazón, Por todo el bien que el Señor había mostrado a sus siervos David y a su pueblo Israel. Vamos a leer Efesios capítulo 5, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, Y andad en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, Pero que la inmarrealidad y toda impureza y avaricia Ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, Ni obscenidades, Ni necedades, Ni groserías que no son apropiadas, Sino más bien acciones, Acciones de gracias, Porque con certeza sabéis esto, Que ningún inmoral, Impuro o ábaro, Que es idólatra, Tiene herencia en el reino de Cristo de Dios, Que nadie os engañe con palabras vanas, Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, Por tanto no seáis partícipes con ellos, Porque antes erais tinieblas, Pero ahora sois luz en el Señor, Andad, Andad como hijos de luz, Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, Justicia y verdad, Examinando que es lo que le agrada al Señor, Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, Sino más bien desenmascararlas, Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, Pues todo lo que se hace visible es luz, Por esta razón dice, Despierta tú que duermes, Y levántate de entre los muertos, Y te alumbrará Cristo, Por tanto, Tened cuidado como andáis, No como insensatos, Sino como sabios, Aprovechando bien el tiempo, Porque los días son malos, Así pues, No seáis necios, Sino entender cuál es la voluntad del Señor, Y no os embriagueis con vino, En lo cual hay disolución, Sino sed llenos del Espíritu, Hablándose entre vosotros con salmos, Signos y cantos espirituales, Cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, Dando siempre gracias por todo, En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, A Dios el Padre, Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, Como al Señor, Porque el marido es cabeza de la mujer, Así como Cristo es cabeza de la iglesia, Siendo él mismo el salvador del cuerpo, Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, También las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo, Maridos, Amada a vuestras mujeres, Así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, Para santificarla, Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, A fin de presentársela a sí mismo a una iglesia en toda su gloria, Sin que tenga mancha, Ni arruga, Ni cosas semejantes, Sino que fuera santa e inmaculada, Así también deben amar a los maridos, A sus mujeres, Como a sus propios cuerpos, El que ama a su mujer a sí mismo se ama, Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, Sino que lo sustenta y lo cuida, Así como también Cristo a la iglesia, Porque somos miembros de su cuerpo, Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, Y se unirá a su mujer, Y los dos serán una sola carne, Grande es este misterio, Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia, En todo caso, Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, Y que la mujer respete a su marido, Ezequiel, Capítulo 38, Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, Pon tu rostro hacia God, De la tierra de Magot, Príncipe de Ros, Mesec y Tubal, Y profetiza contra él, Y di, Así dice el Señor Dios, He aquí estoy contra ti, O God, Príncipe de Ros, Mesec y Tubal, Te haré dar vuelta, Pondré garfios en tus quejadas, Y te sacaré con todo tu ejército, Caballos y jinetes, Todos ellos bien equipados, Una gran, Una gran compañía con pavés y escudo, Todos ellos empuñando espada, Persia, Etiopía y Fud con ellos, Todos con escudo y yelmo, Gomer con todas sus tropas, Bet, Togarmá, De las partes remotas del norte, Con todas sus tropas, Muchos pueblos están contigo, Disponte y prepárate, Tú y toda la multitud, Que se ha reunido alrededor tuyo, Y sé para ellos, Guarda, Al cabo de muchos días, Recibirás órdenes, Al fin de los años, Vendrán, Al cabo de muchos días, Recibirás órdenes, Al fin de los años, Vendrás a la tierra recuperada, De la espada, Cuyos habitantes, Han sido recogidos, De muchas naciones, En los montes de Israel, Que habían sido, Una desolación continua, Este pueblo, Fue sacado de entre las naciones, Y habitan seguro, Todos ellos, Tú subirás, Y vendrás como una tempestad, Serás como una nube, Que cubre la tierra, Tú y todas tus tropas, Y muchos pueblos contigo, Así dice el Señor Dios, Sucederán aquel día, Que pensamientos vendrán a tu mente, Y concebirás un plan malvado, Y dirás, Subiré contra una tierra indefensa, Iré contra los, Iré contra los que viven tranquilos, Que habitan confiados, Que habitan, Que habitan todos ellos, Sin murallas, Sin cerrojos, Ni puertas, Para tomar botín, Y para proceder al saqueo, Para volver, Tu mano, Contra los lugares desolados, Ahora poblados, Y contra el pueblo, Reunido de entre las naciones, Que, Que ha adquirido ganado, Y posesiones, Que habitan en medio de la tierra, Sabá, Y Dedán, Y los mercaderes de Tarsis, Con todos sus pueblos, Te dirán, ¿Has venido para tomar botín? ¿Has reunido tu compañía, Para saquear, Para llevar plata y oro, Para llevar ganado, Y posesiones, Para tomar tu gran botín? Por tanto, Profetiza, Hijo de hombre, Y di a God, Así dice el Señor Dios, En aquel día, Cuando mi pueblo Israel habite seguro, No lo sabrás tú, Vendrás de tu lugar, De las partes remotas del norte, Tú y mucha gente contigo, Todos montados a caballo, Una gran multitud, Y un poderoso ejército, Y subirás contra mi pueblo Israel, Como una nube para subir la tierra, Sucederá en los postreros días, Que te traeré contra mi tierra, Para que las naciones me conozcan, Cuando yo sea, Santificado por medio de ti, Ante sus ojos, Oh God, Así dice el Señor Dios, Eres tú aquel, De quien hablé en tiempos pasados, Por medio de mis siervos, Los profetas de Israel, Que profetizaron en aquellos días, Durante años, Que yo te traería contra Dios, Sucederá en aquel día, Cuando venga God, Contra la tierra de Israel, Declara el Señor Dios, Que subirá mi furor, Que subirá mi furor, Y mi ira, Y en mi celo, Y en el fuego de mi furor, Declaró que ciertamente, En aquel día, Habrá un gran terremoto, En la tierra de Israel, Y los peces del mar, Las aves del cielo, Las bestias del campo, Y todos los animales, Que se arrastran sobre la tierra, Y todos los hombres, Sobre la faz de la tierra, Temblarán en mi presencia, También se derrumbarán los montes, Se desplomarán los precipicios, Y todo muro caerá por tierra, Y en todos mis montes, Llamaré contra él, La espada, Declara el Señor Dios, La espada, De cada cual, Se volverá contra su hermano, Con pestilencia, Y con sangre, Haré juicio contra él, Haré caer una lluvia torrencial, De piedras de granizo, Fuego y azufre, Sobre él, Sobre sus tropas, Y sobre los muchos pueblos, Que están con él, Y mostraré mi grandeza y santidad, Y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones, Y sabrán que yo soy el Señor, Salmo 89, Por siempre cantaré de las misericordias del Señor, Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones, Porque dije, Para siempre será edificada la misericordia, En los cielos mismos establecerás tu fidelidad, Yo he hecho un pacto con mi escogido, He jurado a David mi siervo, Estableceré tu descendencia para siempre, Y edificaré tu trono por todas las generaciones, Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, Y también tu fidelidad en la asamblea de los santos, Porque quién es el firmamento, Porque quién en el firmamento se puede comparar al Señor, ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor, Dios muy temido en el consejo de los santos, E imponente sobre todos los que están en su alrededor? Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿Quién como tú, Poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea, Tú dominas la soberbia del mar, Cuando su sola se levanta, Tú las calmas, Tú aplastaste a Rahab, Como a un herido de muerte, Y esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso, Tuyos son los cielos, Tuya también la tierra, El mundo y todo lo que en él hay, Tú lo fundaste, El norte y el sur, Tú lo creaste, El tabor y el hermor aclamarán con gozo tu nombre, Tú tienes un brazo fuerte, Tu mano es poderosa, Tu diestra es exaltada, La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, La misericordia y la verdad van delante de ti, Cuán bienaventurados es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo, Anda, Señora, La luz de tu rostro, En tu nombre se regocijan todo el día, Y por tu justicia son enaltecidos, Porque tú eres la gloria de su potencia, Y por tu gracia es exaltado nuestro poder, Pues el Señor es nuestro escudo, Y del Santo de Israel nuestro Rey, Una vez hablaste en visión a tus santos, Y dijiste, He ayudado a un poderoso, He exaltado a uno escogido dentro del pueblo, He hallado a David mi siervo, Lo he ungido con mi óleo santo, Y con él estará siempre mi mano, Mi brazo también lo fortalecerá, No lo engañará el enemigo, Ni lo fijará el hijo de maldad, Sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él, Y heriré a los que lo aborrecen, Con él estará mi fidelidad y mi misericordia, Y en mi nombre seré exaltado su poder, Pondré también su mano sobre el mar, Y su diestra sobre los ríos, Él clamará a mí, Mi padre eres tú, Mi Dios y la roca de mi salvación, Yo también lo haré mi primogénito, El más excelso de los reyes de la tierra, Para siempre conservaré mi misericordia hacia él, Y mi pacto le será confirmado, Así estableceré su descendencia para siempre, Y su trono como los días de los cielos, Si sus hijos abandonan mi ley, Y no andan en mis juicios, Si violan mis estatutos, Y no guardan mis mandamientos, Entonces castigaré con vara de transgresión, Y con azotes su iniquidad, Pero no quitaré de él mi misericordia, Ni obraré falsamente en mi infidelidad, No quebrantaré mi pacto, Ni cambiaré la palabra de mis labios, Una vez he jurado por mi santidad, No mentiré a David, Su descendencia será para siempre, Su trono como el sol de delante de mí, Será establecido para siempre como la luna, Fiel testigo en el cielo, Pero tú lo has rechazado y desechado, Contra tu ungido te has enfurecido, Has despreciado el pacto de tu siervo, Has profanado su corona echándola por tierra, Has derribado todos sus muros, Has convertido en ruinas sus fortalezas, Todos los que pasan por el camino lo saquean, Ha venido a ser una ofrenda para sus vecinos, Tú has exaltado a la diestra de sus adversarios, Has hecho regocijarse a todos sus enemigos, Has retirado también el filo de su espada, Y no lo has hecho estar firme en la batalla, Has hecho cesar su esplendor, Y has echado por tierra su trono, Has cortado los días de su juventud, Los has cubierto de ignominia, ¿Hasta cuándo Señor? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? Recuerda cuán breve es mi vida, Con qué propósito vano has creado A todos los hijos de los hombres, ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del ser? ¿Dónde están Señor tus misericordias de antes? ¿Que en tu fidelidad juraste a David? ¿Recuerda Señor al aprobio de tus siervos, Como llevo dentro de mí el aprobio de muchos pueblos, Con el cual tus enemigos, oh Señor, Han injuriado, Con el cual han injuriado a los pasos de tu unido? Bendito sea el Señor para siempre, Amén y Amén. Bueno hermanos, Esta ha sido la lectura del día de hoy, Vamos a hacer una pequeña oración para ir a este tiempo, Y que la gracia de Cristo, Pues sea en nuestras vidas. Padre, te damos gracias Señor, Por este nuevo día que está llegando a su fin, Señor, porque nos has permitido Llevar a cabo esta lectura bíblica diaria, Señor, Que nos las hemos propuesto Señor, Que Cristo Padre va adelante de este tiempo Señor, Que si lo hacemos es por casi lo permitido, Y te damos a ti toda la honra, Toda la gloria y todo el honor Señor. Gracias Padre, Porque nos puedes, Y nos permite Señor, Tener una Biblia en nuestras manos, En el cual podemos leerla, En el cual podemos estudiar, En el cual nos podemos edificar Señor, Y en el cual podemos poner en práctica todo lo aprendido. Guarda a cada uno de mis hermanos, Desde otro lado de la pantalla, Permíteles Señor, Que puedan conocerte cada día más, Por medio de tu palabra, Y que puedan aplicar todas estas cosas a su vida. Te damos gracias Señor, Por todo lo que nos has dado, En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Amén y Amén.